En este vídeo vamos a conocer este modelo de la marca Victorinox, en concreto se trata del modelo Timekeeper. Es un modelo que es bastante curioso, dejó de fabricarse hace ya un tiempo, pero la verdad es que es una navaja que llama la atención. Vamos a conocerla. Como veis es una navaja que tiene una presencia muy elegante, te da un cierto toque de cosas retro, de vintage, como dicen los puristas, y bueno pues es una navaja que ya os digo no te deja indiferente. Dejó de fabricarse, si no recuerdo mal, en el año 2007, tendría que verificarlo, y a día de hoy es un poco complicado conseguirla. Pero bueno, es bastante curiosa. Vamos a ver los elementos que tiene. Realmente es una Victorinox Compact, a la que se le ha acoplado, o se le acoplaron en su momento, unas cachas con un reloj. El reloj también es Victorinox, y podemos encontrarlo bien con formatos en números arábigos, que es como este, y también podemos encontrar otro formato de reloj en el que los números están en números romanos. Ese modelo quizás sea algo más, bueno quizás no, de hecho es algo más antiguo. Bueno, la hoja es la hoja típica de 91mm, además trae este complemento, que es el abrebotellas destornillador desaislador de cable, no trae el abrelata, y trae también este otro complemento, que son las tijeras. Ya sabemos las tijeras que en el caso de la marca de Victorinox, pues son muy funcionales. ¿Más detallitos que tiene? Bueno, pues podemos ver que trae su sacacorcho, como es habitual, el alfiler dentro de la cacha, y en este caso, porque la podremos encontrar también, vemos que en el caso del gancho multiuso, voy a cerrarlo, porque al final, el otro día estuve... y me pegué... bueno. En el caso del gancho multiuso, pues vemos, podemos apreciar... a ver si se ve... a ver si no tenemos que llegar al 2028 para... aquí está... un segundito... aquí lo tenemos también, trae una... una lima incorporada, una lima de uñas. Además de lo comentado anteriormente, como curiosidad, trae el típico palillo, y... este modelo en concreto, trae un bolígrafo. No trae la... bueno, pues la... la pinza a la que estamos acostumbrados. Respecto al reloj, es un reloj bastante preciso. No... vamos, yo hubo un tiempo que la... la tuve... lo tuve con su pila y... la verdad es que iba bien. Y... bueno, pues... para cambiarle la pila, el proceso es muy sencillo. Simplemente que con... con cuidadito... apretamos por aquí con... con un destornillador finito... Sale... el reloj en sí... y le podemos acoplar la... la pila. ¿Vale? Esta es la... la manecilla típica. Los que tenemos ya algunos años nos sonarán. ¿Vale? Para ponerlo en hora. Ya os digo. Es una navaja muy... muy... muy interesante y... y bueno... La cosa es que, bueno, pues... a día de hoy, entre... que llevamos el... el reloj habitualmente, ¿no? Llevamos también el reloj en el móvil, en fin, este tipo de cosas, pues parece... pues eso, que... que tiene un cierto toque... cierto toque retro. En mi caso, pues... lo que suele pasar en este tipo de... o en nuestra afición... la vi de casualidad, iba... bueno, entré en un estanco... buscando, fijaos, los mecheros estos incos... esos mecheros que se denominan mecheros de martillo... con la tontería de comprar uno... y estaba puesta allí, en el... en el escaparate, lo tenían en el expositor... y... bueno, no estaba mal de precio. La cosa es que, bueno, pues... al estar en el... en el expositor... dentro de... vamos... en una vitrina, estaba allí... eh... no tenía la caja, ¿vale? Entonces, bueno, pues de hecho... yo lo que he hecho es buscarme... esta cajita, bueno, de hecho... cuando... cuando la compré en... en el estanco... me dijeron, ¿lo quieres para regalos? Digo, sí, sí, para otro regalo. Aquí está la bolsita, de hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues... en mi... en mi cajón de... o en mi... en mi... en mis cajas de... de las navajas... como digo yo... pues... la tengo dentro de esta... de esta cajita... como si yo sería tenerla en su caja original, ¿no? pero bueno... así también se ve... y queda bastante chula... Lo dicho, amigos... espero que... que el vídeo os haya resultado entretenido... que la información os haya sido útil... y... si es así, pues... nos seguimos viendo por... por el canal. Un saludo.